señoras y señores en este vídeo vaipel y yo vamos a reaccionar a todo lo que me etiquetan en tiktok a ver como ya saben en siempre estos vídeos me van a etiquetar en vídeos de narices en vídeos de monos narigudos en vídeos de todo a ver y en mi juez video bailando claro que sí mi juez video no puede faltar para en serio nunca lo había visto que hay presa comiendo huevo revuelto con salchichas y cocosete huevón a esa combinación de la remierda todas las cosas que tú me das para comer huele bicho a ver déjenme nadinar en qué más me han etiquetado tienes la nariz larga evita utilizar gafas con puente alto visualmente alarga más la nariz gracias muchachos por el consejo menos mal no necesito gafas menos mal yo tengo una visión perfecta muchas gracias muchachos de pronto de vez en cuando la nariz me estorba pero no necesito gafas muchísimas gracias porque se casó a don hay porque yo no sé porque se casó a don hay porque se casó a don hay que usted en prr no escucha la rolfa y cardí rolfa y cardí orgullo colombiano huevón barranca bermeja real por ejemplo que aquí en colombia hay un easter egg muy es como jonaguni una isla perdida en japón que no sé si existe o no existe lo mismo aquí con barranca bermeja aquí dicen que hay supuestamente una ciudad que ya mis que barranca bermeja pero todo el mundo dice que eso no existe eso casi que seguro que eso la real no existe se le inventa como que el gobierno para hacer cortina de humo de los verdaderos problemas del país mucho eso existe no existe la mayoría de gente dice que no existe ese es un cuchito ese me que le tocó ver nacer a jesucristo y ahí estaba y va con horreo eso es luis díaz no es un jugador de la selección cuántos hubiese hecho la bestia no la es un jugador o papi marica entre ellos los voy a todos huevón o no rea me puedo tirar de ahí tirémonos los dos siempre me etiqueta en los vídeos de agonorra vamos a ver viper que opina viper vos decís que yo me parezco a este marica echen oído que esto es lo que tiene que hacer si o si si es costeño comer burra tiene que estar ahí en la lista comer burra si lo están yo no había visto este vídeo atracando no llame a la policía que porque quiero hacer el amor en mototras esos son los que los policías de allá de la costa y se ha hincha el junior pero ojo si pierden tiene que hacer esto hola amor como te fue no me hables no me hables no 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 me hables que me están entrando las ganas siempre que el junior pierde en barranquilla aumentan las tasas de violencia intrafamiliar siempre se al junior pierde familia cascada llegan a la casa caerle encima la así tal cual cabrón mira para abajo o como que no está mirando directamente a la cámara se parece a ti en serio hay no hay no pero para el lado si se parece a los paremos una remierda viper timbreus yo le dije cállese uña de mecánico el parcero en el tipo se parece a ti si tuviera que no se parece a mi gran hijo hubiera caído en las drogas no 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 compartan compartan muchachos es igualita hay que chipear los cabrón hay que chipear los muchachos tiktokas tu magia por favor hay que chipear los weón mano mister vi jajajajaja jajajajaja como caminar el monito es lindo ya tu vas a ver mister vi, este es facilito este es facilito ven el dueño del cyber sls bullda huevoneado yo nada mas te digo eso ok aquí esta el juego mano aquí esta el juego diablo mister vi no el acceso directo ah usted es capaz de dar eso creo que si marica yo iba a los cyber a descargar los huevos y yo copia el acceso directo y yo decía Ah, pues puta, soy yo todo un pirata Y pues puta, llegaba a mi casi no funcionaba Mierda, si, eso lo hice una vez Cabrón, lo hice una vez, pero no me acuerdo el juego Que recuerdos, weón Tranquilo, mano, que seguro Está cargando, mano, cálmate, cálmate ¿Qué? Eso es bueno Eso es bueno, mano, mi teléfono Hey, ¿quién me pellizcó la cola? ¿Qué? Compa, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? Yo no ando pellizcando colas ¿Por qué voy a hacerlo? No voy a decir nada Daniel vino por su corte Yo vi ese Y quedó súper chulo, listo para ir a actuacionar ¿Cómo quedó, Daniel? ¡No! ¡No, marica, no! ¡No, quedó como el líder del clan, weón! ¡No, no, no, no! ¿Qué es ese desgraciado que te hicieron, weón? ¡No! Yo pienso que no se ve tan mal No, no, guay ¿Qué es eso? Para ir chocas ¿Por qué te da risa? ¿Por qué le da risa? No, estaba tragando Ah, gracias por el tutorial, muchachos Pero yo ya lo había hecho, muchachos Yo ya hice el tutorial y miren cómo me quedó la nariz Respindadita, bonita Yo ya había hecho el tutorial, vaipel Qué bonito, ¿no? ¿Estás seguro que lo hiciste bien? Sí, lo hice bien, lo hice bien Vale la pena una boleta de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos Ok, ¿y por qué me etiquetan ahí? ¿Por qué me etiquetaron ahí, weón? Si literalmente yo estuve ahí ¿Salí en el video? No seamos tan malparidos que salí en ese video No me lo puedo creer Te estás quedando calvo también No creas que no lo vi Sí, en un año ya no tengo pelo, weón Calvo y narizón Como que una está bien Pero las dos, yo creo que eso es como que hay una línea que no se debe de pasar Va a quedar como grú Ok, esta princesita ¿Usted vio lo mismo que yo? Sí, lo vi, créeme Marica, qué Qué bendición Marica, ¿qué es eso? ¿Ustedes por qué me etiquetaron? Marica Lo peor es que yo conozco a esa vieja, weón ¿Presente? Yo sé quién es ¡Presente! Yo ya acá en Medellín Vamos a visitarla, ¿dónde vive? ¡Cabrón! Marica, se le ve la panocha En pleno fucking TikTok Se le ve la puta panocha Guárdalo para que me mandes el link Zapatos que usan solo NPCs Pelillo, no sabía que tú hacías review de tenis Marica, estoy cansado De buena que no voy a volver a hacer este video, marica A no ser que este video llegue a 40.000 likes No vuelva a hacer esta mierda En realidad es solo una estrategia de marketing Para conseguir likes y que este video llegue a 40.000 likes Y que este video lo puedan recomendar a más gente Así que denle like a mi hue puta Que no, es en serio Si no llega a 40.000 Marica, siempre me etiquetan en narices, huevón Falta un video y un monarigú y ya estamos, huevón Cabrón, mira los likes de esta mierda Pero por qué ponen el mismo clip dos veces Cano, como tú te vas a reír de esa puta mierda Marica, muy bueno, huevón Que de bueno tiene Que reigan la grasa ya, por favor Hay que reír la grasa, muchachos Marica, la pata y un caballo No te lo puedo creer Qué asco, huevón Qué asco Huevón, la pata y un puto caballo ¿Qué es esta mierda, huevón? Pero puede que sea el papá Mira, yo sé que tú creciste sin uno Pero eso no es una conducta usual No Eso no es usual en los papás No, no, no No Caron, a estas mujeres las están alimentando Con, yo no sé, purina de pollo, cabrón ¿Qué es esto? Sancocho, gallina para hoy ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Qué putas ¿Por qué no le quitaron las plumas a la gallina? Ay, no, marica Ay, no, marica ¿Por qué? Ay, no, marica Me voy a vomitar, huevón Caron, quita esa puta mierda Antes de que me... Mamá, bicho Estoy comiendo huevo Hue puta Que aquí tienen todos los marica Que es Mucho ni censura Toda esta Marica, mira Marica, es una cuca abierta Marica, por qué me etiquetan en cucas Muchachos Yo me quiero reír Yo me quiero reír No ver pene Oye, hija Oye, hija No 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 Dios santo ¿Pero qué haces? ¿Qué es esa mierda, huevón? ¿Qué es eso? Gas No 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 Yo soy muy lindo, huevón ¿No? Sí, está che, no me gusta la canción Pero te quedo Yo soy muy lindo, Nea Ah, coman mierda Ah, coman mierda Este niño de mi clan no recarga y nos podemos dar cuenta en la ropita y en su espacio Mucha gente se ha burlado de él por el simple hecho de no tener buenos skins Es un edit mío Yo soy muy lindo Soy muy lindo, huevón Ea Hue puta Tengo que hacer otro reaccionando a mis edits, Nea Para subirme el ego, inflarme el ego, ahora que lo tengo tan bajo Yo soy demasiado lindo, huevón Perdón Pensábamos que por acá pasaban buenos momos Sí, mierda, Dios mío Son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos Río en la grasa Ay, gran hijo de puta Ay, carica Ay, gran puta Ay, hijueputa Me cago en tu madre Papi, los pasos prohibidos, los sacaste Usted me haría a mí hacer harta bulla, o poquita No, porque yo no sé qué es eso Yo nunca sería capaz de meterle el yuppie a otro hombre, no, nunca Ay, pero, pues, no ve que yo no soy un hombre, yo soy una hombra No, usted no es una hombra, usted es un hombre ¿Sea serio? ¿Dónde saca ese término de hombra? ¿Por qué me está riendo? ¿Por qué no me está riendo? Ok, chicos, vamos a ver el video de hasta aquí Espero que les haya gustado mucho este video con mi amigo Ah, tenía que decirlo, mala mía Vipel Sí, señores, yo los quiero, los amo, los adoro Y nos vemos mañana No les mienta Pasado mañana, a bueno ¡Suscríbete al canal!